¿Qué onda amigos? Muchas gracias por darle click a este video. Yo soy Eddy y esto es Adictos al Lúpulo. Hoy nos vamos a salir del formato habitual y les voy a traer mi top 5 de mejores cervezas de México macro. Vamos con la intro y a darle con todo. Bien, antes de comenzar es importante como siempre recalcar que este top 5 está basado única y exclusivamente en mis gustos personales e incluso en algo de mi experiencia en este mundo de la cerveza. Es decir, si se ve fuertemente influenciada por cervezas que tomaba yo, que tengo un gusto muy particular aunque no considere las mejores. Entonces no se lo tomen tan a pecho, es simplemente una selección de las que a mi gusto son mi top 5 de cervezas preferidas. Ustedes por favor ayudenme dejando su top 5 en la caja de comentarios para que así podamos retroalimentarnos y ir viendo cuáles son las que más se repiten para saber cuáles son las mejores cervezas que están en el gusto del público mexicano. Bien, es importante aclarar que no voy a incluir en este top cervezas de temporada como lo son Nochebuena o modelo Noche Especial porque obviamente no están disponibles todo el año. No son cervezas que vayan a estar ahí siempre, entonces no están consideradas en este caso. Y es interesante este ejercicio porque incluso en algunas otras partes del país me han hecho los comentarios de que cervezas que aquí son muy bien ponderadas, allá no lo son. Entonces, pues con todas estas discrepancias vamos a ver qué tal nos queda este top. Vamos para allá. Bien, vamos a comenzar destapando esta cervecilla que de hecho lo compré en una promoción en Suriana. Están a $9 pesos o $9.50 algo así. La verdad es que no fue como que mi super hit pero a ese precio está excelente. Les recomiendo que si quieren aprovechar por ahí la promoción se den la vuelta. Y bien, voy a comenzar con una mención honorífica, cosa que normalmente no me gusta, o sea si digo top 5 es top 5 pero bueno. Vamos a hacer una mención honorífica por aquí, por así decirlo la número 6. Sería modelo trigo y esta es una wet beer de 4.7 grados de alcohol por volumen. La razón por la cual la coloco como mención honorífica y no en el top normal es porque si bien es una cerveza que actualmente se considera de línea, en realidad no estoy seguro de que se vaya a quedar en el catálogo de grupo modelo, ya que anteriormente ya había una modelo trigo que era diferente. Y bien, la verdad es una cerveza sabrosa, es agradable, muy parecida a esta, creo que bastante mejor, no me dejarán mentir ustedes si ya la han probado. Y la verdad es que vale la pena, muy accesible y bien, como mención honorífica, modelo trigo. Ahora sí ya vamos a empezar el top. Saludos amigos, en el número 5, Negra Modelo. Negra Modelo es una Munich Dunkel de 5.4 de alcohol por volumen y 16 ebus. Sinceramente, esta cerveza podría fácilmente en otro tiempo haber sido la número 1 de la lista, sin duda. Cuando yo la proveo, la comencé a consumir, fue hace ya varios años, hace más de 10 años, y la verdad era otro rollo totalmente. De hecho, la persona, mi amigo el Simi, que si me está viendo, no creo, pero ojalá, le mando un saludo muy fuerte, que me recomendó esta cerveza, nos dijo, ya deben, es hora de que prueben cervezas fuertes, cervezas para, pues para hombres, ¿no?, en ese momento. Y la verdad es que Negra Modelo era otro rollo, la verdad, es una cerveza muy influenciada por los estilos de cerveza alemán, en este caso el Munich Dunkel, que es una cerveza fuerte, la verdad. Incluso la presentación era muy distinta, más parecida a lo que también en su momento era la Nochebuena. Así, en este tipo de presentación elegante, metálica, muy bonita, no sé si a ustedes les tocó verla. Y sinceramente, sí, era una cerveza muy distinta, de un cuerpo más robusto, muy agradable, y actualmente, pues ya como dice el meme, ¿no?, miren lo que, miren cómo masacraron a mi muchacho. Bueno, ya actualmente, Negra Modelo es un bosquejo de lo que fue, sin embargo, aún así guarda una calidad decente, bastante respetable. A mi gusto es una muy buena cerveza, que también debe tomarse con respeto, porque tiene cierto grado de alcohol, y sinceramente está dentro de mi gusto, ¿no?, y no olvido aquella sensación cuando la probé la primera vez, de una cerveza súper cremosa y oscura, muy maltosa, pero bueno. En el número 5, Negra Modelo. ¡Qué bien pasa esta cerveza fría, eh! ¡Excelente! En el número 4, nada más y nada menos que Cartablanca. En algunos comentarios anteriores me dijeron que Cartablanca es una de las peores cervezas de México, cosa que definitivamente yo no estoy de acuerdo. Cartablanca es una American Adjunct Lager de 4.5 grados de alcohol por volumen, y sinceramente, detrás de ella, creo que existe un nivel de calidad respetable, bueno, y además de eso, tiene el plus inmenso del precio. Esta cerveza es de... es creo que es la cerveza más barata de México, cuesta lo mismo que cuesta la superior, es decir, cuesta aproximadamente $60 pesos un six, cosa que me parece brutal, la relación calidad-precio con esta cerveza es inmensa, obviamente no vamos a comparar con la superior, está muy, muy por encima de la superior, incluso de otras que están en ese mismo rango de precio como Montejo. Es una... para mí es una cerveza buena, es una cerveza para pistear, para las carnes asadas, para acompañar una comida, una botana, unas papas, unas palomitas, no sé, es una cerveza muy versátil, una cerveza que sin duda puede tener en el refri un six para cuando se antoje, y creo que nunca está de más por ese precio, es fantástica. Así que en el número 4, Carta Blanca. Ah, salud amigos, salud. En el número 3, una cerveza que también, lo mismo que con la negra modelo, fácilmente podría estar en el número 1 de este top, sin embargo tiene un detalle que ahorita voy a comentar, y es la cerveza León, es una Munich Dunkel, igual que la negra modelo, de 4.5 grados de alcohol por volumen, es una cerveza elaborada en Yucatán, sinceramente, es una... es una chévere riquísima, tiene estos sabores caramelosos, incluso tostadita, muy dulce, muy agradable, es una cerveza que, honestamente, se lleva muy bien con la comida, con la carne asada, con esos platillos típicos, con una cecina con enchiladas, ¿no? Brutal. El único pero que le encuentro a esta cerveza, honestamente, es que no sé qué problemillas tengan en la planta donde la fabrican, porque, para ser realistas, como que sí, al día siguiente, te da un poco de dolor de cabeza, algunas personas me han comentado que, sufren, resaca fuerte por esa cerveza, entonces, por ahí, creo que sería su punto débil, es raro que a mí una cerveza me dé dolor de cabeza al día siguiente, y esta me lo ocasiona, aunque la verdad, esto no le quita que es riquísima, igual, si ustedes pueden tomar esta cerveza, háganlo con moderación, no anden de exagerados, por favor, con una o dos, no pasa nada, es una, es una cheve deliciosa, la verdad es que la recomiendo mucho, y, salud amigos, número 3. Bien amigos, ya entramos en el top 2, y si ustedes han visto algunos de mis videos anteriores, la verdad es que ya sabrán, que mi cerveza macro mexicana favorita, es, en el número 2, modelo especial, es una American Adjunct Lager, de 4.5 grados de alcohol por volumen, y 18 e-boost, es una, es un clásico, pero, quiero hacer énfasis, en que la que me gusta, la que me encanta, me fascina, y me envenena, como dicen por ahí, es la presentación de media, de esta, esta botella de cristal preciosa, también la 710, incluso la kawama, tienen sabores diferentes, aunque suene raro, pero si, la delata, la verdad es que queda descartada, y por esa razón, no la pongo en el número 1, quizás, aunque también, hay que, siendo sincero, es la cerveza que más me gusta, pero no considero que sea la mejor, ese es una, es un punto, para aclarar, ¿no? La verdad es que, es una chevela que le tengo mucho cariño, siempre llegaba a algunos bares, a donde llegaba a consumir cheves con mis amigos, y esa es la que pedíamos, era la, la pisteadora por excelencia, así que le guardo un cariño súper especial, es una cerveza que me encanta, y bien, es cristalina, de sabores puros, se lleva muy bien con comida del mar, con cocteles, este, camanas empanizados, ya saben, ¿no? todo este rollo, muy recomendable, y para mí, en el número 2, modelo especial, saludos amigos. ¡Ah! Bien, ya para terminar, en el número 1, y la mejor cerveza macro de México, para mí es, Bohemia Viena, y como su nombre lo dice, es una, Viena Lager, de 4.9 alcohol pro volumen, y 14 Ibux, es una cerveza, ¿cómo decirlo? esta, cuenta con el estatus, como de elegante, como de cerveza, premium, por así decirlo, ¿no? Muy buena, es una cerveza, de sabores, sinceramente, incluso, refinados, yo considero, esta cerveza, de un nivel alto, supongo, que, está, más o menos, al nivel, de algunas, importadas, que nos llegan aquí, al, al, a nuestro país, y es una cerveza, que tiene, de pronto, unos toques, no sé, hasta ligeramente, caramelosos, hasta, súper, poquito, achocolatada, es una, es una cerveza, interesante, es una cheve, que creo que, a todos los, que les gusta, todo este mundo, de la, de la cheve, aquí en México, está en su top, quizás no sea la, número uno, pero la verdad, es que creo que, muchos, muchos la consideran, como la mejor cerveza, de México, también está, la, la versión, de Pilsner, que es excelente, nada más, que no quise repetir, ni quise empatarlas, porque, pues hay otras, otros, otros exponentes, ¿no? que también me agradan, eh, tiene sus otras versiones, como, la descontinuada, Bohemia Chocolate, la Bohemia Ipa, incluso esta nueva, que sacaron Bohemia Cristal, que la verdad, está bastante mala, por ahí les voy a dejar el video, del Versus que hicimos, pero bien, es una cerveza, excelente, y para mí, es la mejor cerveza, de México amigos, eso fue todo, salud, bien amigos, este fue un video, rapidito, nada más, para salirnos, un poco, de la dinámica, habitual, y les agradezco mucho, haberse quedado, hasta el final, espero les haya gustado, no olviden dejar, su top 5, de mejores cervezas, artesanales, macro de México, la verdad, es que me encantaría, leerlos, y bien, no se olviden, de visitar a nuestros amigos, de Euro Cervezas, las mejores, cervezas, de todo el mundo, aquí en México, hasta la puerta de tu casa, como dicen nuestros amigos, de Casa Baviera, y también, no olviden visitar, a nuestros amigos, de Beer Glass World, TJ, y nos vemos, la próxima, bye,